que quizás una persona que es mi amigo o mi amiga y salimos de allí y la gente dice, ah, estuviste con la pendeja esa hablando, ¿cómo tú lo soportas? Estamos en radio No había escuchado eso No estamos en YouTube Estamos en radio No estamos en YouTube No estamos en nuestro podcast Estamos en la tendencia de molusco Al aire Nunca la escuché La vuelta Ok, páramelo, páramelo, páramelo